No cierra, ¿no? Por eso piden el sobreseguimiento. Está bien, vuelvo a repetir. A mí me parece bárbaro la declaración, el sobreseguimiento, y si nada tiene que ver, la justicia lo va a dejar fuera. Pero creo que, lamentablemente, esta causa es una de esas causas, como tantas, tantas que tuvo la Argentina, que más se preocupan por tapar agujeros o no tocar gente que no hay que tocar, que por el fin mismo de la causa. Es difícil. Yo no confío en ninguno. Bueno, veremos. Se alzan nuevas interrogantes sobre el futuro de los detenidos en la investigación por la desaparición de Loan. Causa Loan. Ah, porque si no, se van todos. Viste cómo son. Menos mal que uno esté atento. Menos mal que uno esté atento. Porque mientras te venden una cosa, en realidad pasa otra. Mientras te venden con bombos y platillos, que Codazzi finalmente, después de 400 días, va a ir a declarar y parece que es la revelación. A indagatoria, ¿eh? A indagatoria. Indagatoria, no testimonial. Es imputado. Imputado. Puede quedar detenido, ¿no? Y si, si. Si no cierra lo que dice, puede quedar detenido. Pero mientras todos te venden eso, al final, ¿qué va a pasar? No va a quedar detenido. Nada, va a ir a mentir como sabe mentir. No va a quedar detenido porque vos, a ver, vos cuando vas a indagatoria, no quiere decir que terminar la indagatoria, te pone lo gancho y va... No, va a ser... La va a pasar en la calle. Va a contar lo que contó acá. Ah, no. Que iba a ir en colectivo, pero justo tiene un vecino senador que le ofreció el auto, que fue con el chofer, porque él no maneja bien y el senador le dijo, no, pero yo, que no es tan amigo, pero sabe cómo maneja. Claro. Dijo, déjame que yo te presto el auto, llevamos a la Udelina, el comisario Rodríguez. Te pongo el chofer. General Rodríguez, te pongo el chofer. Bueno, todas las cosas que ya sabemos que van a decir. Mientras todos hablan de eso, ¿cuál es la realidad? Esta. ¿Eh? Pedido de sobre... Esto. Ah. Pedido de sobreseguimiento para dos de los imputados, y si dos piden, atrás viene el resto. Sí. Ramírez y Miyapi, sus abogados, Monti y Hanson, acaban de hacer el pedido de sobreseguimiento o en su defecto, falta de mérito. Si es sobreseguimiento, quedan totalmente desvinculados de la causa. No le van a dar a nadie sobreseguimiento. Si es falta de mérito, siguen investigados, pero esperan en su casa. Me dicen, si los excarcelan a los dos y les dicta la falta de mérito, mejor dicho, atrás viene Benítez. Acuérdense, los tres que estaban en el naranjal cuando desaparece López. Yo creo que sobreseguimiento no le van a dar a ninguno, bajo ningún concepto, porque es una cuestión mediática, cuatriplicamos ya, tranquilo. Bien, espectacular. No van a... Sobreseguimiento a nadie. No porque tengan pruebas, sino por una cuestión de que es muy mediática la causa y no van a decir, firme es el sobreseguimiento de la persona. Van a tirar la falta de mérito seguramente, porque la verdad es que no hay tanto, por lo menos para Comichapi y Ramírez, y seguramente pasarán el proceso en libertad. El proceso en libertad. Después en el día del juicio oral se verá qué es lo que resuelve un tribunal, que no va a ser la doctora Poser Benson, ni los fiscales estos, sino que el juicio oral lo agarran otros jueces. Y ahí es donde te van a decir, che, los autos, ¿estaban fajados o no? Chao, la prueba del olfato afuera. Che, los celulares. Lo que pasó todo. Los celulares. Ah, no, lo que pasa es que Rodríguez sin querer por el relo involuntario lo abrió, jugó, no sé qué pasó. Chao, afuera también los celulares. Es decir, van a empezar a aparecer un montón de nulidades, o de planteos de nulidades, que en un juicio oral son irresistibles. A ver, la Cámara le importa, o el tribunal, le importa muy poco lo que, no muy poco. Digamos, ellos hacen su trabajo, y por ahí la jueza Poser Benson, o el juez que está ahora, o los fiscales, no es que compran lo que dijeron ellos. Si no están las pruebas, muchachos, acá no hay nada. Y hay una preocupación, algo indignante, me parece. Está bien, uno entiende que tiene que haber cierta reserva cuando hay pruebas esenciales. Pero hay una causa que se abrió por filtración de información relacionada con la causa. ¿Qué información relevante, en serio, dimos en este programa? Siguen vendiendo humo y poniendo las energías donde no lleva a ningún lado. ponen el foco en lugares que no llevan a ningún lado. ¿Qué puede decir Kodachi en el peor de los casos? Es que Kodachi no. Le hice mentira a mi cliente, la Uderita. ¿Qué va a decir eso? A ver, lo que va a plantear es fácil. Me conmoví, me conmoví, pobre mujer, con la hija, con Majarena, pobre gente sufriendo, chicos sufriendo, yo me puse a disposición y la llevé. Y ella me dijo, me contó la verdad. Y como acá, y como acá, los juzgados trabajan a la madrugada, porque los fiscales son señores fiscales que contemplan la problemática de la sociedad, atienden a cualquier hora. Entonces, fuimos hasta el lugar, ella diciéndome todo lo que estaba pasando. Yo le creí. Me recibió el general Rodríguez. De hecho, claro. ¿Qué más quiere usted, doctora jueza? ¿Y qué más quiere usted que un funcionario de rango esté trabajando a altas horas de la madrugada? Cuando podría estar con su familia, sin embargo, un hombre comprometido con la función pública que estuvo allí para recibirlo. ¿Y sabe cuál es el tema? Que en la indagatoria, el imputado no puede declarar contra sí mismo. Es decir, es el primer acto de defensa que tiene un imputado, la indagatoria. Es decir, no puede, si no va a decirte nunca, o te van a decir que sí, pero en tu primer acto de defensa, vos vas a acomodar la jugada como te sirva a vos. Y no se le puede decir, ah, falso testimonio. Bueno, obviamente, puede, por ahí se lo hubiesen citado en su momento a testimonial, vos en la testimonial lo frenás, le decís, hasta acá, caballero, no hable más. A partir de este momento vamos a pasar a la indagatoria, se avisa al defensor oficial, tiene defensor particular que zaraza, zaraza, y se ve. ¿Por qué? Porque entró en contradicción en esto, en esto, en esto, de testimonial e indagatoria. Pero así, indagatoria, directa. Hace más de tres meses sucedió el episodio. Mirá si no tuvo tiempo para pensar una coartada, tanto él como Rodríguez, como el, digo, ponerse de acuerdo con el fiscal general de Corrientes, justamente para, bueno, dar una versión que no los comprometa, ¿no? ¿Por qué ahora y no antes, eh? Pregunto, es que vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Porque nada contra la salud de la doctora Posarpenso, que se recupere pronto, pero qué casualidad, ¿no? Cuando la subroga otro juez, en este caso, un juez que, según me dicen, responde a otra línea política, o está alineado con el exgobernador Colombi, y, bueno, decide avanzar. Está bien, pero la indagatoria la toma Posarpenso, ¿eh? Usted decía. Sí, dale. La que va a tomar la indagatoria es Posarpenso, ¿eh? Sí. No es que la tome este juez. Por decisión, por pedido del juez, luego del fiscal. No, 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 porque podría haber desistido la magistrada. Yo creo que puede desistir, o no, no sé. Sí, eh, algunos esperan que haya un giro en la causa, ¿no el lunes? ¿Qué vuelve, Loan? Claro, no. Ah, entonces lo mismo. Lamento decirles que este hombre, que vemos en pantalla, este, Codazzi, el flamante abogado de Cositorto, no sé si cerró al final. Hablemos con Rafa Palacios, a ver si tiene información, sé que tiene información de primera mano. Este hombre no va a decir nada. Yo creo que va a decir, pero... Nada que lo comprometa, ¿no? Que comprometa a nadie. A ver, yo creo que él lo que va a plantear es, miren, yo en la causa no estaba, no tenía la menor idea. Yo cuando me entero, lo que me dice la Udelín a mí es que hubo un accidente, que atropellaron con una camioneta a una criatura, y se va a mantener en ese dicho. No va a decir, che, yo le hice inventar. Obviamente, claramente no le va a decir eso. Por más que, no sé si pasó, no importa. Pues no va a decir eso. Él lo que va a hacer en la indagatoria es lindar de responsabilidad directamente a la Udelina. Yo acompañé a una persona que quería denunciar. Punto. ¿Crees que leamos la versión? Sí, claro. El planteo del caso, es decir, la teoría del caso, mejor dicho, lo que para Hanson y Monti, en base al testimonio de Ramírez y Mijapi, pasó el 13 de junio, el día del almuerzo, porque ellos presentan la teoría del caso, dan su versión de los hechos, hablando mal y pronto, y luego piden el sobreseguimiento. Plantean, digamos, básicamente para decir, mis clientes estaban en este lugar, cumplieron determinada función y de ninguna manera tuvieron que ver con la desaparición de Loan. Estaban todos los 11 comensales, eran si mal no recuerdo, y dice, ya iniciada la sobremesa, todos habían comido esa suerte de guiso que sirvieron, con fideos, carne y otras verduras, ya iniciada la sobremesa, y después que algunas de las mujeres adultas, hay que leer entre líneas acá, a ver hacia dónde dirigen la sospecha, ¿no? Hanson y Monti, hay que decir Hanson hasta acá, el abogado más serio, y por algo pide el sobreseguimiento o la falta de mérito para sus clientes. Algunas mujeres adultas procedieran a levantar los servicios y su lavado. Benítez invita a Ramírez a buscar naranjas de los árboles de la tapera de Caballero, un vecino, lo que se conoce hoy como el naranjal. Puesto que según sus dichos había gran cantidad, y el objetivo era llevarlas para consumir en el pueblo. Al final no había ninguna naranja, no en el naranjal, pero Benítez le dice a Ramírez, Bení que hay un montón de naranjas. Es así que se hace de una bolsa de arpillera blanca, para guardar los frutos que recogerían, bolsa que nunca apareció. A eso responde Ramírez que estaba muy lleno, toda vez que repitió la comida servida y también habían comido mandarinas de los árboles existentes en el patio trasero de la casa de la abuela Catalina. Había mandarinas ahí nomás. Digo, ¿para qué te vas a ir a 800 metros, no? Para ir a buscar naranjas. Si ya había mandarinas, muy cerquita y ya las habías comido. Benítez se va por delante hacia ese lugar y al terminar la limpieza de los servicios, la señora Millapi se acerca a su marido, quien le comenta que iría donde lo invitó Benítez. Es así que Millapi también decide acompañarlo. Al salir por el pasillo lateral del lado norte de la vivienda, y ya en el predio anterior del frente este de la misma, los chicos que jugaban en el predio, como todo niño, preguntan dónde iban y se suman a la expedición. Un dato importante este, ¿no? Porque no es que ni Benítez, ni Ramírez, ni Millapi invitan a los niños, sino que los niños, según dice la versión de Ramírez y Millapi, se suman al grupo de adultos por motus propia. Lo propio hacen Camila Núñez, junto a su hija menor, y la Udelina Peña, quien lo hace con su hijo menor varón, e invita a su sobrino Loan. El primo de Loan es quien lo invita, y no la Udelina, ¿no? Para dirigirse al lugar toman como camino un sendero de arena, existente a un costado del camino vecinal, y que lleva hacia el este, entre el monte existente allí, unos 300 metros aproximadamente, y en la tranquera que existe al final, encuentran a Ramírez, que pregunta a la Udelina, ¿dónde quedaba la tapera de Caballero, puesto que no conocía ese lugar donde lo había invitado Benítez? Ramírez dice, yo ni sabía a dónde iban, ¿no? Menos iba a ser parte del secuestro de un chico. Sí, igual yo te soy sincero. ¿No le crees nada de lo que dice acá? No, 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 más allá de creer, yo no le creo a ninguno ese problema. Yo tengo un gran problema, no le creo a ninguno. ¿Problema o virtud, no? A ninguno. Para mí, a ver, cada uno acomoda el relato según le conviene en su situación procesal a cada uno de los participantes. Que sí entiendo que de esa mesa está la persona que sabe qué pasó con Loan, estoy al 100% convencido que uno de los que está en la mesa, de todos los que están en la mesa, uno por lo menos sabe qué pasó con Loan. No cómo terminó, sino qué pasó. ¿Bien? Pero vuelvo a insistir, me parece que en esta causa se trató más de proteger apellidos que de buscar a un nene. No buscar porque se perdió, sino ir para adelante con una investigación para lograr dar con los autores materiales de un secuestro de un niño. Entonces creo que se preocuparon por eso. Che, tapemos a este, a este, a este, a este, cerrar esta puerta, a esta, a esta, a esta, a esta. ¿A quién le echamos la culpa? Y en ese tiempo, ¿qué pasó? Desapareció Loan. Y nadie lo buscó. Bueno, versión de Ramírez, mirá, vamos a, te adelanto. Sí. Vamos al momento en el que Loan desaparece de la vista de los mayores, ¿no? No sabemos a ciencia cierta en qué momento lo captan. Dice, ya en el lugar, en el naranjal, Ramírez advierte y hace saber a Benítez que no había tantas naranjas como le había anticipado. Pese a ello, comienza a bajar las que habían quedado en la parte más alta de la planta, ayudado por una tacuara en su cometido. Es cierto, viste que cuando sacas fruta de un árbol, las mejores están bien arriba. No se sabe eso en la planta de café, que los monos van y agarran los frutos del café que están en lo más alto. Los niños jugaban dentro del lugar que representaba una especie de cueva de monte natural y un gran árbol en el interior del mismo. Estando allí, al poco tiempo se establece una llamada entre Ramírez y una hermana relacionada a la salud de otro hermano internado, como anticipamos. Es la versión que da respecto de una llamada que recibe Ramírez estando en el naranjal para que los asocien. Está bien, y en la apertura de teléfonos. Sí. ¿Existe esa llamada en ese tiempo, en ese momento, en ese lugar? Existe. Hanson nos va a dar puntadas sin hilo. Bueno, yo pregunto. A ver, yo vuelvo a repetir. A mí, tráiganme hechos. ¿Sí? Palabras sobran acá. Hechos. Bien. ¿Qué hacía Mijapi? Mientras Ramírez hablaba con un familiar respecto a la salud de su hermano, comienza a poner atención a esa llamada y más preocupada por la forma en que podría reaccionar su marido ante una eventual mala noticia. Y ahí aclara. Dicha llamada fue a las 14.09 y duró alrededor de nueve minutos. Culminada esa comunicación, Ramírez y Mijapi se acercan a Benítez, que permanecía sentado en las raíces del árbol gigante y lo invitan a regresar a Acción que Emprenden y también los menores. Para lograr entender, Diego, porque si no es todo muy largo y la gente se pierde y me parece que no es la forma nuestra de laburar. Ramírez y Mijapi, ¿por qué llegaron al almuerzo ese? ¿De parte de quién? Invitados por Benítez. Son amigos de Benítez. Son amigos de Benítez. O eran, ¿no? Después que terminaron. Vos decís entonces, a ver, dejame pensar. Sí. Ayudémonos entre todos. Es decir, ¿vos creés que Benítez, si tendría algo que ver, lo llevó a ellos como para entorpecer, para que haya más gente? ¿Para qué lo llevó? Para llevar a los chicos, para ser tumulto. ¿Y voy a llevar testigos? ¿De un hecho que va a pasar? ¿Voy a llevar testigos? No cierra, ¿no? Por eso piden el sobreseguimiento. Está bien. Vuelvo a repetir. A mí me parece bárbaro la declaración, el sobreseguimiento, y si nada tienen que ver, la justicia lo va a dejar fuera. Pero creo que, lamentablemente, esta causa es una de esas causas, como tantas, tantas, que tuvo la Argentina, que más se preocupan por tapar agujeros o no tocar gente que no hay que tocar, que por el fin mismo de la causa. Es difícil. Yo no confío en ninguno. Bueno, veremos. Muchos creen que la declaración de Kodasi podría no ser suficiente para esclarecer lo sucedido con Loan. Si bien fue llamado en calidad de imputado, lo cual implica que podría quedar detenido si sus palabras no resultaran convincentes, el entorno judicial parece inclinado a permitirle continuar en libertad. A la par de este acontecimiento, se conoció que los abogados de otros dos imputados, Ramírez y Miyapi, solicitaron el sobreseguimiento o, en su defecto, la falta de mérito para sus clientes. Este pedido de ser aceptado permitiría que ambos procesados enfrenten el resto del proceso en libertad. Ante esta situación, el temor de que esta solicitud influya en la situación de los demás imputados no deja de inquietar a las familias y a los ciudadanos que siguen cada novedad del caso. Por otra parte, quienes se encuentran al frente de la causa aseguran que, dada su relevancia mediática, es improbable que se otorgue un sobreseguimiento absoluto. Sin embargo, algunos expertos legales sugieren que podría dictarse una falta de mérito, lo cual no desvincularía totalmente a Ramírez y Miyapi, pero les permitiría esperar en sus hogares hasta el juicio. En este contexto, muchos se preguntan si este proceso judicial terminará beneficiando a los imputados, con dilaciones y estrategias legales que podrían socavar la justicia que la familia de Loan tanto ansía. El punto más inquietante radica en la posibilidad de que, durante el juicio oral, numerosas pruebas claves sean anuladas. La pérdida de evidencia crucial, como los datos de los teléfonos de los implicados y testimonios contradictorios, abre la puerta a planteamientos de nulidad que podrían reducir el impacto de pruebas decisivas. Esto, en un juicio oral, tiene el potencial de cambiar el rumbo del caso, debilitando las esperanzas de un esclarecimiento pleno. Mientras tanto, la figura de la jueza Cristina Poser Penso continúa siendo esencial en el desarrollo de esta historia, dado que, según se prevé, será ella quien finalmente escuche la indagatoria de Kodasi. Esta audiencia podría esclarecer en cierta medida su papel en el caso, aunque las expectativas no son muy alentadoras. Kodasi, conocido por su habilidad para eludir cuestionamientos comprometedores, probablemente se limitará a ofrecer una versión de los hechos que no lo involucre directamente, repitiendo su relato sobre cómo quedó vinculado al caso. A medida que se aproximan los días cruciales de las audiencias, la sociedad observa con escepticismo y cautela las próximas declaraciones y decisiones judiciales. Una causa de filtración de información también amenaza con interferir en el desarrollo del caso, desviando las energías hacia cuestiones administrativas que poco aportan a la resolución del misterio de Loan. Por otro lado, el relato presentado por los defensores de Ramírez y Miyapi parece orquestado para desviar cualquier señalamiento. La versión indica que el día de la desaparición de Loan, ambos hombres se encontraban en una zona conocida como el naranjal, supuestamente recolectando frutas, lo cual se ha convertido en un detalle central de su defensa. Sin embargo, este relato ha sido objeto de escrutinio por su falta de coherencia, considerando que había frutas disponibles en las cercanías de la casa, lo cual hace cuestionable la necesidad de ir hasta un lugar tan alejado para recolectar naranjas. La versión oficial sostiene que los niños decidieron acompañar a los adultos por su propia voluntad sin que se les invitara explícitamente. Esto se basa en testimonios de Ramírez y otros testigos que han asegurado que los menores simplemente siguieron al grupo. Entre los menores se encontraba Loan, quien fue llevado por su primo hasta el lugar. El relato plantea que una vez en el naranjal, Ramírez comenzó a bajar naranjas de los árboles más altos con una tacuara mientras los niños jugaban alrededor. A pesar de la aparente simplicidad de esta escena, muchos se preguntan si esta versión de los hechos no oculta aspectos mucho más oscuros de lo ocurrido aquel día. A medida que el proceso judicial continúa, el cuestionamiento sobre la veracidad de los testimonios y la solidez de las pruebas no hace más que acrecentarse. Las sospechas de que se han intentado proteger apellidos y figuras públicas en lugar de avanzar en una investigación profunda para dar con el paradero de Loan están a la orden del día. La comunidad sigue con esperanza cada nuevo paso en el caso, pero la falta de respuestas concretas alimenta la percepción de que el sistema podría estar más interesado en proteger a los involucrados que en esclarecer la verdad.